He pedido a un ángel que me haga el favor de enviarte esta canción Lamento haya pasado tanto tiempo sin abrir mi corazón No fue fácil tu partida, no me dio tiempo de decirte adiós El acorde que me arrojó la vida, no lo esperaba yo Lamento que no estés a mi lado Tu recuerdo lo llevo muy adentro A veces suelo pedir a Dios que dé permiso devolver Decirte hola qué tal papá, mira cuánto he logrado Tus consejos no fueron en vado Aquí estoy en pie Te cuento que mi madre a veces suspira al verme Pero no es por mí, es que le recuerdo a ti Mi hermana y yo ya no peleamos tanto Recordamos tus palabras, recordamos tu amor Y en esta canción quiero decirte Que como padre fuiste mejor Gracias por enseñarme Que la vida está, está solo en Dios Lamento que no estés a mi lado Tu recuerdo lo llevo muy adentro A veces suelo pedirle a Dios que dé permiso devolver Decirte hola qué tal papá, mira cuánto he logrado Tus consejos no fueron en vado Aquí estoy en pie Tú me enseñaste Que no se trata de nosotros Que todo en esta vida pronto pasará Ahora estás allá en la gloria Y sé que un día iré a verte Para que juntos adoremos Para que juntos adoremos A nuestro Padre celestial Lamento que no estés a mi lado Tu recuerdo lo llevo muy adentro A veces suelo pedirle a Dios que dé permiso devolver Decirte hola qué tal papá Decirte hola qué tal papá Venga cuánto he logrado Los consejos no fueron en vado Los consejos no fueron en vano Aquí estoy en pie 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 Gracias.